como tejer un punto del borde reforzado para que se vea hermoso de los dos lados primer punto del borde lo pasamos sin tejer hacemos lazada y dejemos nuestro motivo hasta finalizar la vuelta finalizando la vuelta está lazada y punto que pasamos sin tejer tejemos dos puntos juntos al derecho la aguja derecha introducimos así de esta forma dos puntos juntos al derecho y